Entonces, el plan para hoy es entender qué son las funciones, cómo se utilizan en R, cómo definimos nuevas funciones. También esto de crear nuevas funciones tiene algunas cosas un poquito técnicas en el que hay que estar conscientes cómo cambian los valores de acuerdo al entorno en el que estamos. Y esperamos que todo esto nos deje sobre todo la idea de por qué es importante utilizar funciones cuando programamos y particularmente en R. R es yo creo que un lenguaje en el que todo el tiempo estamos trabajando con funciones, aunque no utilicemos bibliotecas o alguna cosa extra, siempre, siempre estamos trabajando con funciones. Entonces, creo que es muy importante tener bien claro qué son y cómo funcionan. También R es un lenguaje súper flexible. Entonces, si algunos de ustedes ya tienen un poquito de experiencia con otros lenguajes o aquí, algunas veces se habrán sentido como que, pues, ¿por qué jala, no? O ¿por qué ya no jaló? Y es que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y pues la idea es entender todas estas variaciones para poder utilizarlo de la manera que mejor nos convenga a cada quien. Y de acuerdo a lo que trabajemos, ¿no? Yo sé que aquí probablemente, pues, haya gente de muchos backgrounds muy diferentes. Y cada quien, pues, lo utilizará con alguna función o con algún objetivo en particular, ¿no? Entonces, también creo que es importante por eso mismo tratar desde el principio entender exactamente qué está pasando en cada parte para usarlo de la mejor manera que nos convenga. Yo creo que la noción más básica de una función es que es una secuencia de instrucciones que realizan una tarea específica. La abstracción que a mí me gusta más en toda esta vida es pensar, por ejemplo, en una función como una maquinita, ¿no? Entonces, tienes algo de entrada, se lo metes a tu maquinita, tu maquinita va a hacer todo lo que tenga que hacer y te va a arrojar una salida. La entrada en computación, por lo general, lo acabamos llamando como argumentos, parámetros o el input. Después, nuestra función va a tener la serie de instrucciones que les comentaba hace rato en la definición, que van a darnos algo específico con esos datos, ¿no? Y la salida también la conocemos en computación como el resultado tal cual, el valor de salida, el valor de regreso o el output, ¿no? A veces, muchas veces, por hacerlo corto decimos el in y el out, ¿no? De la función. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos sobre esta conceptualización, ¿no? Aquí yo tengo varias entradas, tengo la misma función que le voy a aplicar a cada una de estas entradas y la salida que me da esta función, ¿no? Y decidí llamarle esta función f, ¿no? Entonces, si yo agarro el 3 y se lo meto a mi función, me da el 9. Si yo agarro el 2, se lo meto a exactamente la misma función y me arrojo un 4. Ahora, si le doy un 10, lo meto a la misma función que antes y me da un 100. ¿Qué creen ustedes que esté haciendo esta función? Exactamente, ¿no? Una opción muy buena con estos tres ejemplos es que lo está elevando al cuadrado, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo ahora una nueva función. Le doy un 3 y me saca algo que parece un 11. Le doy un 2 y me da algo que parece un 10. Ahora, si le doy el 10 a esa función, lo que va a hacer es darme este número que es como 1010. ¿Qué creen que esté haciendo esta función? Muy bien, Alejandro. Esta nos está dando la expresión en binario de estos números que están en decimales. Ahora vamos a ver esta otra función. Ahora, le estamos dando un 6 y me regresa un hexágono. Le doy un 3 y me regresa un triángulo. Le doy un 12 y me da un dodecaedro. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Sí, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Justamente define el número de aristas, que es lo que nos va a dar un polígono regular con ese número de aristas. Hasta ahora, si se fijan, todos nuestros argumentos que hemos utilizado han sido valores numéricos. A pesar de que nuestras salidas ya hemos visto que nos han dado valores numéricos y ahorita estamos viendo algo que son figuras. Entonces, eso también puede cambiar en una función, tanto el tipo de cosas que entran como el tipo de cosas que salen. En esta nueva función, ¿qué les parece que está haciendo? Justamente, lo que estamos viendo es cómo está cambiando, de acuerdo a este valor, el tamaño del cuadrado que nos está presentando. A valores más chiquitos tenemos cuadraditos más chiquitos y conforme va aumentando, pues vamos viendo cuadrados del lado más grande. Ahora aquí tenemos un ejemplo con una entrada que son letras o caracteres o strings, ¿no? ¿Qué es lo que le está haciendo esta función? Exactamente. Esta lo que está haciendo es agarra todas las comas y las sustituye por espacios, ¿no? Muchas veces nuestras entradas en R son archivos de textos que están separados por comas y entonces R lo que tiene que hacer es decir cada una de las cosas que están en otra coma es una observación que voy a analizar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, una función muy importante, poder identificar caracteres en especial, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pues lo estamos quitando o poniendo como espacios. En esta nueva función, ¿qué está haciendo? Está generando gradientes de color. Muy bien, Eva. Si se fijan, en el primero tenemos este como rosita, yo lo veo rosita y como amarillo, y nos genera un gradiente de color continuo donde los dos extremos son los dos colores que les dimos como individuales, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos un tercer valor y en el cuarto tenemos, digo, y en el tercero tenemos un cuarto valor. Otra pregunta. Fíjense que todas mis funciones se llaman F, sin importar qué es lo que esté haciendo. Todas les puse F. ¿Creen que si yo pusiera en mi código F, eso me dice algo? ¿Podrían saber qué voy a hacer con la entrada y con la salida? Pues no, ¿no? Bueno, entonces una cosa bien importante cuando hacemos funciones y cuando estamos intentando utilizar otras funciones es que las funciones tengan nombres apropiados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le pondrían ustedes a esta función para que sea evidente lo que va a ser? Si no, simplemente podría ser, por ejemplo, gradientes o gradientes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la sintaxis que utilizamos primero para llamar funciones? Vamos a empezar con cómo utilizar funciones que ya existen. Tenemos la sintaxis básica es el nombre de la función. Por ejemplo, ahorita me dijeron que podría ser gradiente. Entonces, aquí le pondría gradiente. Y después, esta es la función que vamos a usar. Y fíjense, ojo, que con el nombre de la función viene un abrir paréntesis y un cerrar paréntesis. Eso siempre va. Después, viene la entrada, que son los argumentos. Aquí, pues, para hacer la analogía, pues, a cada uno de los argumentos le puse arc1, arc2, y podrían ser los que sean, ¿no? Los que se necesite para hacer la función que queremos, ¿no? Y aquí, otro ojo muy importante es que entre cada argumento ponemos una coma. Entonces, tanto los paréntesis como las comas son detallitos que luego cuestan trabajo. Y muchas veces tenemos un error que algo no sale bien y que no corre. Y es porque nos faltó una comita entre los argumentos o porque no cerramos un paréntesis, ¿no? Entonces, yo les recomiendo casi siempre que escriban su función. Por ejemplo, ponen el nombre de la función y luego, luego, abrir y cerrar paréntesis y escriben en medio, ¿no? Porque así ya se aseguran que tienen esos dos. Sobre todo, en algunos casos, los argumentos se vuelven mucho más complejos. Ya uno tiene que estar buscando cuál es el paréntesis que falta, ¿no? Entonces, aquí tenemos los argumentos, como decía. ¿Y qué es lo que nos falta aquí? Teníamos tres componentes básicos, ¿no? La entrada, la función y la salida. ¿Aquí qué pasa con las salidas? Si solo llamamos así a una función, lo que vamos a tener es una salida estándar o a consola. Es decir, que solo se va a imprimir o nos va a decir en la consola cuál es el resultado o la salida. Pero no vamos a poder utilizarla después, ¿no? Para poderla utilizar después, lo que tenemos que hacer es asignarla a una variable, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puse X. Igual se podría llamar como ustedes quisieran resultado o algo que en su línea de pensamiento o en la lógica del código sea muy claro de qué es lo que estás almacenando ahí. Entonces, si se fijan, realmente cuando escribimos la función en R, la escribimos como en el orden inverso en el que lo pensamos, ¿no? Primero es en dónde lo voy a guardar, qué función voy a hacer y cuál es la entrada, ¿no? En vez de tengo mi entrada, se lo meto a mi función y me da mi salida. Y en general, pues esto es básicamente la forma en la que vamos pensando tanto escribir las funciones como llamarlas. Entonces, como les comentaba al inicio, los argumentos en R son muy flexibles, como la mayoría de las cosas en R, ¿no? Por ejemplo, podemos tener diferente número de argumentos en la misma función. Como les comentaba hace ratito, digamos que ahora sí le puse a mi función F un nombre más bonito, que va a ser paleta continua. Y el resultado de eso lo voy a guardar en otra variable que se va a llamar mi paleta. Y los argumentos van a ser, pues, los colores iniciales, ¿no? Rosa y amarillo. En la siguiente le vamos a poner rosa, amarillo y azul. Y en el último, rosa, amarillo, rosa, azul y verde. Entonces, aunque es la misma función, estamos utilizando diferente número de parámetros o de argumentos y lo estamos guardando. Y las tres van a funcionar. Otra cosa es que los argumentos pueden tener valores default o predeterminados. Vamos a ver este ejemplo. ¿Se acuerdan aquí cuando veíamos que esta función, a la que yo le decidí llamar más explicativamente polígono escalado, cambiaba el tamaño del lado de la arista, ¿no? Entonces, de más chiquito a más grande, ¿no? Pero aquí siempre está haciendo un cuadrado, ¿no? No me está haciendo ninguna otra figura. Y de hecho, como un poco ahí sospechosamente, la función se llama polígono escalado y no cuadrado escalado, ¿no? Entonces, podría ser, ay, perdón, que tuviera otro parámetro escondido, ¿no? Por ejemplo, el cuatro, y que ese siempre lo esté usando. Esto es porque es un valor default, ¿no? También lo vamos a ver aún con más claridad más adelante. Pero esta es la idea. Hay algunos argumentos que no se tienen que poner porque su valor, aunque sea necesario para la función, ya está especificado, ¿no? Entonces, si no quiero el default, pues yo le puedo poner otro valor que quiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo seis para que en vez de un polígono regular de cuatro lados, me ponga uno con seis lados, ¿no? Y entonces lo que tengo es un hexágono de diferentes tamaños. Otra cosa importante es que los argumentos pueden prescindir del orden si utilizamos sus nombres. Entonces, fíjense, utilizando como la misma lógica que llevábamos aquí, vamos a ver este ejemplo. Si yo hiciera mi nueva figura y le pongo polígono escalado con dos seis seis, el ejemplo anterior, pues nos haría pensar que lo que va a ser es un polígono de seis lados de tamaño doce, ¿no? Entonces nos haría este que está aquí a la derecha. La segunda línea lo que haría sería un polígono de tamaño seis, o sea, más chiquito, pero de doce lados, ¿no? Entonces, ahí parece que el orden sí está cambiando en la salida de la misma función, ¿no? Pero si nosotros vemos en la definición de la función y vemos que cada uno de los argumentos está, ¿qué nombre tiene? Decimos, ah, es que siempre el primer número que le mando de argumento es el factor, y el segundo siempre va a ser el número de lados que tengo. Entonces, si utilizo esos nombres, ya los puedo cambiar de orden sin ningún problema, ¿no? Pero especificando en qué, ¿cuál de los argumentos es el que estoy cambiando? Por ejemplo, aquí ya le puedo decir lados es igual a seis, y factor va a ser doce y me va a dar el hexágono grandote, ¿no? Puedo poner primero el factor, pero especificando que la primera entrada va a ser factor, y después el segundo va a ser el lados, ¿no? Igual a seis. Y entonces, aunque estén distintos, como tienen, distintos en orden, como tienen, en orden, perdón, como tienen su nombre asociado, pues ya te sale la misma figura. Bueno, no sé cuántos sean completamente nuevos o ya tengan algún poquito de experiencia, pero aquí hay algo que me gustaría decir como para la claridad de nuestros códigos conforme vamos programando, y de nuevo, porque R tiene muchas cositas así que pueden ser pues flexibles y variables, ¿no? Y luego eso crea confusión entre las personas. Entonces, cuando tenemos una variable nueva, por lo general, cuando asignamos el valor a una variable, utilizamos la flechita, esta de aquí. Muchas veces, o bueno, también se puede asignar el valor a una variable con un igual, funciona igual. Y entonces, ¿por qué una y por qué la otra? Pues las dos funcionan, pero lo que es muy fácil de leer y como una costumbre muy buena es todas las asignaciones a variables, utilizar esta flechita y justamente utilizar los iguales solo cuando estamos especificando, o de preferencia cuando estamos especificando los valores de los argumentos de nuestras funciones. Y entonces, así se vuelve fácil de leer. Entonces, vamos a hacer manos a la obra. Vamos a utilizar un script que ya tenía un poquito preparado para irnos guiando. En esta parte práctica, vamos a ver un breve repaso del entorno de RStudio para los que vayan empezando y también de las variables. Y también vamos a utilizar algunas funciones de R-Bars. Entonces, básicamente, el archivo con el que vamos a trabajar es este, ¿no? Muy bien. Entonces, como un poco de recapitulación de RStudio y de las variables. Bueno, RStudio es un ambiente de desarrollo para utilizar R. Entonces, está padre porque aquí tenemos la consola de R, podemos armar nuestros scripts, podemos ver las variables que estamos teniendo, nuestros plots, ayuda. Entonces, es como tenerlo todo ahí a la mano, ¿no? Entonces, aquí en la, digamos, en el cuadrante superior izquierdo, tenemos los scripts. Esto lo podemos guardar, hacer modificaciones, sobre todo, pues, para poderlo usar otra vez en el futuro. Aquí abajo tenemos la terminal de R. Aquí podemos interactuar directamente. Y también cuando tenemos, como les decía, salidas estándar a consola, pues, es aquí donde vemos la salida. ¿Ok? También si alguno está, bueno, en cualquier sistema operativo, pero si les gusta utilizar la terminal de su sistema operativo, aquí al ladito tienen una terminal donde pueden ver dónde están sus archivos o hacer lo que tengan que hacer sin tener que cambiar de programa, ¿no? Aquí en la esquina superior derecha tenemos el entorno, por ejemplo. Tenemos la historia con todos los comandos que hemos usado. Y ahorita lo voy a borrar para tener todo lo mismo. También si tienen aquí ya algunas variables guardadas o algo así, les recomiendo que le pongan aquí en la escobita para empezar de cero. También pueden liberar la memoria que no hayan usado. Y bueno, aquí abajo, en la esquina inferior derecha, aquí es donde vamos a ver los gráficos, donde podemos consultar la ayuda de todas las funciones que tengamos ya listas en R. Aquí podemos buscar, lo vamos a hacer también. También tenemos un sistema de archivos, donde está el sistema de archivos de su computadora. Y bueno, esto es como el ambiente del RStudio. Y también quería repasar un poquito, pues, qué tipo de variables tenemos y cómo asignarlas a variables, ¿no? Como a diferentes variables. Entonces, primero tenemos las variables numéricas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a hacer esta variable que se llama X y con la flechita le voy a asignar el valor 10. Y vemos aquí que nuestro entorno ya tenemos X vale 10. Como les decía, también podemos asignar con el igual. Pero por lo general tratamos de que cada asignación de variables sea con una flechita. De hecho, aquí se fijan, ya cambiamos el valor de que era 10 a 5, ¿no? Y estos son valores, estos dos enteros. Pero también podemos tener con punto decimal, también nos deja tener notación científica. Tenemos también variables de tipo carácter. Por ejemplo, yo voy a hacer Dulce Valdivia. Si tienen su código, pues, pueden poner su nombre. Aquí tenemos su teléfono. Aquí yo me inventé uno. Y pues, también como es un carácter, por ejemplo, este teléfono, aunque son números, pues, si aquí preguntamos, ¿qué tiene mi variable teléfono? Aunque empiece con cero, no se los va a quitar, ¿no? Como si fuera un número. Y mi correo, ¿no? Aquí. Entonces, si queremos ver una variable, podemos escribir aquí en la consola el nombre de la variable, por ejemplo, X, Y, ¿no? O también la podemos poner aquí en el script. Por ejemplo, yo la voy a poner aquí abajo. Y lo voy a correr. Ah, también como tip, hay varias formas de correr una parte de código, ¿no? Entonces, podemos darle aquí en Run. Y corre esa línea. Lo que yo hago, y por la razón en la que voy como un poquito rápido, es porque doy Control Enter, ¿no? Y entonces, eso hace que corre esa línea. Y una última forma para ver las variables, pues la pueden seleccionar aquí. Y aprietan Control Enter, ¿no? Y es como si la escribieran aquí en la consola. Entonces, también tenemos vectores. Para generar un vector, pues aunque sea de lo más básico, ya estamos utilizando una función. La función es esta, que es una sesolita que significa combinar, ¿no? Y combina los valores que le pongamos entre comillas. Fíjense que aquí está cada uno de los argumentos separados por las comillas. Y lo que nos va a generar es un vector con esos cuatro números, ¿no? Nos los va a poner juntos, ¿no? Entonces, aquí hice la llamada a la consola, pero también lo puedo poner de nueva cuenta en una variable. Y puedo ver que tiene esa variable. Y me dice que el 1, 2, 3 y el 4. Fíjense que cuando lo creo aquí, todos son números enteros, ¿no? Pero si yo le metiera alguna otra cosa que no es un número, lo que va a hacer es cambiar el tipo del vector al que lo pueda cambiar más fácil. Por ejemplo, aquí todos los convirtió de número a carácter, ¿no? De hecho, miren, si se fijan aquí en su entorno, cuando corremos esta vez numérica, nos dice que es num, que es de tipo numérico. Cuando lo hacemos aquí, nos dice que es de tipo carácter, ¿no? Y la onda de los vectores es que tienes todos los valores juntos, pero también puedes accesar a cada uno de ellos de manera individual. Por ejemplo, aquí con estos corchetes, yo le estoy preguntando quién está en la posición 4 en mi vector que se llama v. Y me va a decir que es el 4. Y también puedo reemplazar directamente los valores con el símbolo de asignación. Y entonces, cuando pregunto por el valor de v, lo que me dice es que ya es el 1, 2, 3, hola, ¿no? Porque sustituimos el valor que estaba en la contraentrada. También tenemos booleanos que son true, que puede ser la palabra reservada true, o sea que no podemos, o en principio no deberemos hacer nada más con este nombre. La T, el false, que también puede ser live, ¿no? Además, tenemos operadores, ¿no? O sea, técnicamente también podemos agarrar nuestro gran R para solo hacer una suma o una resta, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo, por ejemplo, 5 más 2, 7, ¿no? Está fácil. 7 menos 4, 8 por 10. Y también tenemos operadores de mayor y menor que 5, ¿no? Y 5 es menor que 10, pues sí, ¿no? También podemos comparar, aquí, ojo, cuando queremos comparar no es un igual, sino que son 2. x es igual a y. Acuérdense que aquí teníamos x y y, pues no. Y aquí vamos a ver, ¿x es más grande que y? Sí, ¿no? Y la otra tiene que ser falsa. Bueno, entonces esto solo era una recapitulación, como les dije, para asegurarnos que todos estamos en la misma página. Entonces, ahora sí, vamos a empezar utilizando funciones base en R. Hay algunas funciones que no necesariamente necesitan argumentos. Por ejemplo, en history, aquí nos los va a poner y nos va a poner el historial de todas las instrucciones que le hemos dado a R, ¿no? Y no necesitamos ponerle ni una sola, ningún argumento, ¿no? Pero, otra vez, ojo, sí necesitamos abrir y cerrar paréntesis. Podemos generar un lienzo nuevo en un plot y no necesita nada más que decirle, hazlo, ¿no? Entonces, hay esas funciones que no necesitan argumentos y ya son funciones porque ya hacen algo, ¿no? Y ya hay funciones que sí necesitan un argumento. Vamos a ver, por ejemplo, esta variación del plot, del plot new, por ejemplo, que es solamente el plot. Aquí. Bueno, si quieren, aquí vamos a ponerle esto. Debuff. Y eso es que quita el ambiente gráfico que hayas hecho, ¿no? Y tampoco necesita argumentos. Entonces, si le ponemos plot, nos va a marcar un error y nos va a decir, yo necesito al menos el argumento X para poder correr. Sin argumentos, yo enojar. Y otra cosa, de verdad, R y yo creo que en la mayoría de los lenguajes de programación que utilizamos, en general, en general, el error que te dicen es el problema que pasa. A veces decimos, ya, fue error, no funcionó, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero de verdad, leer el error, entender qué está diciendo el error, es la clave. Y si no sabemos qué es, aunque lo leemos, pues lo podemos googlear, ¿no? Y ya, ahí encontramos información de qué es lo que nos está diciendo ese error en particular o por qué puede ser y sobre todo, cómo solucionarnos si no es algo tan fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo utilizar esta función plot. Podemos, opción uno, poner aquí en help y buscar plot. Bueno, si se les trabó como el mío. La otra opción es que lo seleccione y aquí está. Y bueno, vemos que hay un montón, ¿no? Porque tenemos muchas, bueno, tengo muchas librerías que tienen cosas relacionadas con plot. Entonces, si les pasa algo así que no saben exactamente cuál es, la otra opción es que lo seleccionen y aprienten control F1. Y entonces, aquí tenemos la descripción de cómo funciona nuestra función, ¿no? Aquí es una descripción general y lo importante ahorita muy en la práctica es cómo utilizarlo. Ponemos plot X y Y. Muchas veces cuando vemos la ayuda es cuando nos dice exactamente qué argumentos son obligatorios y cuáles no. Entonces, lo que nos dice es que aquí tenemos que poner en X las coordenadas coordenadas del plot en X y Y van las coordenadas de lo que vamos a plotar, ¿no? Este, entonces, miren, vamos a correrla y lo que nos está haciendo es esta gráfica que en X está dibujando del 0 al 100 y en Y está dibujando del 0 al 200. De hecho, miren, cuando ponen plot aquí les sugiere cuáles son los argumentos que se pueden usar. Entonces, el primero, el primero va a ser X, entonces, yo le mandé que va del 0 al 100, ¿no? Y el segundo va a ser Y. Entonces, abajito le puse que el Y va a ser del 0 al 200, ¿no? Y es justamente lo que vemos en nuestro plot. Como les decía, a veces es más fácil ponerles el nombre del argumento especial que estás cambiando y entonces ya no nos preocupamos por el orden, ¿no? Si fijan, miren, aquí va a estar el 100 en el X y en el de abajo va a estar el 200 porque los llamé en el orden contrario, ¿no? Primero Y y luego X. Esta función plot Y también nos permite modificar, tiene otros dos argumentos que no son solo X y Y, sino que son XLAB y YLAB que es la etiqueta o el label tanto del eje X como del eje Y. Si no queremos que diga nada, podemos poner un string vacío, ¿no? Entonces, miren, corremos esto y ya nos deshicimos del nombre de los ejes. Aquí creo que no se ve completo, entonces voy a dar un Enter pero no pasa nada, sigue funcionando. De hecho, cuando tienen como líneas muy muy largas con muchos argumentos lo que se recomienda es pues dar Enter de tal forma que lo puedas leer de un lado y también te ayuda cuando vas a estar modificando la función y cambiándole el valor, pues lo puedes encontrar mucho más rápido que estar echando toda la línea. Y aquí en esta última, a lo que les decía que las líneas que son muy muy largas con muchos argumentos, sí vale la pena irlos rompiendo así por partes, a lo mejor puedes tener en cada línea cierto tipo de argumentos, a lo mejor los argumentos relacionados con los datos de entrada, luego los argumentos relacionados con la variación del plot, o bueno, o sea, ustedes ya verán cómo lo ponen, pero es mucho más fácil de leerlo así que tener una línea pues muy grande sota que no puedes, que luego te tienes que ir hasta allá para buscarle y no sé qué. Entonces, miren, yo lo voy a buscar, lo voy a romper así. Tengo en la primera línea los límites de mi plot, luego qué hago con las etiquetas de los ejes y este último argumento que dice tipo o el type igual a n y esto significa que no quiero que me dibuje puntitos ni nada. Y entonces ya tenemos como un plot limpiecito. Otra función que ya viene en R es para hacer colores. De hecho, aunque pensamos, yo creo que casi todos en R para hacer análisis y lo que sea, también pensamos muchísimo para hacer figuras, ¿no? Y en hacer y ponerle colores y que se vean bonitas y que hagamos visualización de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de estas paletas de colores que están integradas es la Rainbow. Entonces, a Rainbow le tenemos que decir cuántos colores queremos. Aquí le apretamos y nos va a dar 10 colores. Los colores aquí están en hexadecimal. Denme un segundito que me tengo que conectar mi computadora. Disculpa. Si quieren, podrían, por ejemplo, agarrar uno de estos y ponerlo en el navegador y les dice qué color es, ¿no? podríamos ponerle no un valor directamente de cuántos colores queremos, pero sí una variable, ¿no? Por ejemplo, la que teníamos era x, que si nos vamos a nuestro ambiente, a nuestro entorno, pues sabemos que era 5, ¿no? Entonces, nos va a dar exactamente 5 colores. Entonces, vamos a dibujar unos rectángulos, ¿no? vamos a ver la función rect. Vamos a ver qué nos dice la función rect. Dice, para dibujar uno o más rectángulos. Descripción. Dibuja un rectángulo o una secuencia de rectángulos con las coordenadas dadas, el color de relleno y el color de los bordes. ¿Cómo lo usamos? Pues va así. El primer argumento llamado xleft, el segundo y bottom, xright, y top. Hay otro que es density, angle, color, border, el tipo de línea, el ancho de la línea, ¿no? Bueno, tienen aquí los nombres, ¿no? Y aquí abajito podemos ver aquí la descripción de cada uno de los argumentos. ¿Qué es xleft? Es un vector o un número solo con las posiciones x a la izquierda, ¿no? Y bottom es el final o lo de más abajo, la coordenada y más abajo, ¿no? Entonces, realmente, si se fijan, lo que dice es, dame, estamos pensando en un rectángulo, ¿no? Dame la coordenada xy del vértice que está abajo a la izquierda, ¿no? xleft, y bottom, ¿no? Y dame el vértice que está en la esquina superior a la derecha, ¿no? xright, y top, ¿no? Pero lo tienes que pensar así, bueno, yo lo tuve que pensar así para entender cómo los quería, ¿no? A ver, entonces, voy a hacer esto de nuevo. Las primeras dos, a ver, lo voy a romper así, las primeras dos son, vamos a poner en comentario, ¿no? Las primeras dos es el vértice inferior izquierdo y las segundas son el vértice superior derecho. Entonces, vamos a nuestro plot y vamos a intentar dibujarlo. ¿Esto qué nos tendría que hacer? Nos tendría que hacer un cuadrado con coordenadas 0, 0, 100, 100, ¿no? Entonces, vamos a hacer changuitos y ahí está. Entonces, a mí inicialmente me hubiera parecido más natural, pero bueno, eso ya depende de cada quien. A lo mejor ya una vez que uno internaliza este orden de los argumentos ya se vuelve natural, pero la primera vez que lo hice como que dije, ¿qué? Y entonces yo dije, bueno, a mí me sería más fácil que me dijeras de dónde a dónde va en X y de dónde a dónde va en Y. X left, X right, de dónde a dónde en X, y Y bottom, Y top, de dónde a dónde arriba, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer uno que esté, que vaya del 0, 0 al 200, 200, ¿no? Es este cuadradito de acá. Y bueno, como ya hablamos que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues lo podemos pintar de moradito. Los argumentos también pueden ser vectores, ¿no? Es algo de lo que nos hablaba el archivo de la ayuda, ¿no? Para ver cómo funciona esto, o sea, es también parte de la flexibilidad de R, Le vamos a mandar un valor solo y ya nos hizo las figuritas. Ahora vamos a mandarle varios valores en un vector a cada argumento y también lo va a saber interpretar. ¿No? Entonces, ¿aquí qué hice? En vez de mandarle solo uno, le estoy mandando un vector con dos entradas. Ajá. La primera entrada en cada uno de estos vectores se va a referir al primer cuadrado, ¿no? El primero va a tener que coordenadas, la 0, 0 o la esquina inferior izquierda en el 0, 0. Va a ir del 0 al 200, exacto. Y del 0 al 200. Sí, en el 0, 0 y en el 200, 200. Ese es el mismo que teníamos antes, ¿no? Si se fijan, la primera entrada es igual en este ejemplo de aquí como en este ejemplo de acá. Ahora, ¿qué van a hacer? Las segundas entradas. Las segundas entradas siempre nos van a estar hablando del segundo cuadrado que queremos hacer. Ese va a tener esquina 200, 200 de abajo y 400, 400 de arriba. Entonces, lo que esperamos ver es tener un cuadrado y en la esquina de arriba vamos a ver el otro, ¿sale? ¿Y qué colores queremos? Pues, para el primer cuadrado queremos el morado y para el segundo queremos el verde. Y ahí tenemos nuestros dos cuadrados de dos colores distintos y nuestros argumentos estuvieron también variando porque en vez de mandarle uno le estuvimos mandando un vector. Entonces, ¿qué les parece si ahora hacemos pues la bandera feminista, ¿no? Necesitamos tres rectángulos con tres colores que van a ser morado, verde y rosa, ¿no? entonces ahora en vez de tener no uno sino dos vamos a agregar una coma hasta el final y ahí vamos a poner las coordenadas del tercer cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que el x ¿cómo va a ser? Ahora lo que queremos hacer son tres franjas de tres colores diferentes. Entonces, la primera franja empieza en el cero y termina en cierto valor y donde acaba ese valor empieza la otra y donde acaba ese valor empieza la otra, ¿verdad? Entonces, la primera empieza en x en el cero y termina en el 150. La siguiente va a empezar en el 150 y acaba en el 300. La última empieza en el 300 y termina, digamos, en el 450. ¿Ok? Como queremos que utilicen la mayor parte de nuestro espacio para dibujar, de altos todas van a empezar en cero y van a terminar en 500. Nuestros tres luego en el parámetro de color utilizamos los tres colores que queremos y le decimos que no nos ponga ningún borde. Y vamos a dibujarla y aquí la tenemos. si quisieran poner exactamente los colores que a ustedes les gusta más la bandera pueden buscar por ejemplo en internet el valor hexagesimal de su color favorito y copiarlo y pegarlo aquí entre las comillas, ¿no? Por ejemplo, podría poner este de aquí que no sé qué color va a ser pero lo vamos a ver ahora y cambio el color. Ah, bueno, resulta que era un verde muy parecido. Ahora, ¿qué pasa si quiero cuatro colores? Pues, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos particionando el X y el Y pues siempre va a ser todo el rango que tenemos, ¿no? Aquí los vamos particionando y bueno, el último como ya nomás nos quedan 50 pues nos va a parecer una cosa muy flaquita, ¿verdad? Ahora, yo ya no quiero estar poniendo los nombres, ¿no? Y además ahora quiero además para la diversidad que utilicemos una bandera de arcoíris. Entonces voy a agarrar los colores rainbows que ya vimos hace rato cómo se usan y como son cuatro colores en mi bandera voy a poner aquí el cuatro y aquí me faltaba una para completarlo. Entonces le damos enter y ahora tenemos una bandera de cuatro colores rainbow. Entonces fíjense que en estos últimos tres ejemplos ¡ay! Se sobre flotearon. Bueno, en estos ejemplos estuvimos haciendo pues básicamente lo mismo y empezamos con un ejemplito muy chiquito y lo fuimos haciendo más complicado y también está medio tedioso porque cada vez que yo decía bueno, vamos a hacer una bandera con un color más pues teníamos que poner una coma más y ver dónde iba a acabar y estar pensando cuál es el valor que sigue y luego ya acabamos utilizando la paleta rainbow y como que o sea, sí está padre pero se puede hacer mejor, ¿no? entonces ¿cómo lo hacemos mejor? Pues utilizando nuestras propias funciones. Entonces vamos a ir aquí de nuevo a la parte teórica y vamos a hablar ahora de cómo hacer nuestras propias funciones. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, también en los ejemplos algo que quería comentarles es como yo sé que todos tenemos backgrounds muy diferentes, luego a veces es complicado pensar en un ejemplo que es de otra área entonces pensé que pues para entender los fundamentos pues podemos utilizar como estos ejemplos de graficar colores y figuras porque pues es algo que nos da realmente la abstracción de lo que estamos haciendo, ¿no? ya cada quien en nuestras áreas pues le ponemos la ropita que le toca pero la idea es entender los conceptos. Espero que les guste. Entonces como vimos en estos ejemplos pues a veces estamos reutilizando el código haciendo el famoso copy-paste que hice yo cuando hice esos scripts pues agarré lo que ya tenía le puse copy-paste y entonces y la coma nueva y el valor que sigue y si vemos eso se fijaron ahorita que me faltó un NA cuando estaba haciendo el del 4 pues cuando hacemos copy-paste tenemos un montón de errores de dedo puede ser que teníamos diferentes datasets y le vamos a hacer lo mismo pero le tenemos que ajustar una cosita y entonces se vuelve algo muy difícil o sea de leer si se lo das a alguien te va a decir ¿qué es esto? ¿no? porque además por ejemplo también en los últimos ejemplos que vimos podemos ir metiendo un montón de argumentos y se vuelve algo muy difícil ¿no? entonces las funciones nos ayudan a simplificar simplificar lo que estamos haciendo ¿no? también nos ayudan a modularizar el código esto es decir cada una de las tareas que vas a hacer lo pongo en una función aparte ¿no? y eso hace que cuando las llamo cuando las uso como le puse un nombre muy bonito que me dice exactamente qué hace ya sé exactamente paso en general qué es lo que está haciendo cada uno de los módulos ¿no? ya si quiero ver exactamente cómo hago cada tarea pues entonces ya me meto a ver qué hace mi función tal cual pero puedo no hacerlo ¿no? como ahorita estos que hicimos del plot y del rectángulo pues no tenemos que saber cómo cómo hace R toda esta parte de gráficos para verla ¿no? solo le podemos decir hazme un rectángulo hazme un plot y hazme un rectángulo ¿no? entonces también si hay algún error en estos módulos o en cada una de estas funciones este es muy fácil ir viendo cuál es exactamente una porque podemos ir checando las salidas de cada una y ver dónde están fallando las cosas en vez de que si tenemos todo completo pues está nos perdemos ¿no? también si por ejemplo quisiéramos agregar un pasito nuevo pues podemos en vez de cambiar todo el código sobre todo pues hicimos esto de copiar y pegar vamos a tener que estar reemplazando en cada parte cada una de las modificaciones que queremos pero si tenemos para cierta tarea una función pues solo utilizamos la función y todo nuestro código automáticamente se actualiza ¿no? y pues bueno en general pues esto también nos ayuda a detectar errores ¿no? como ya les he dicho entonces esta parte de o en general esta filosofía de estar dividiendo lo que vamos a hacer en pasos chiquitos de tareas específicas es algo que nos gusta llamarle el divide y vencerás ¿no? entonces siempre hay que tratar de hacer eso ¿no? pensar cuáles son los pasos que voy a hacer cómo lo puedo ir dividiendo ¿no? también si ya vieron que estamos o sea yo creo que si estás viendo que estás copiando y pegando el mismo bloque de instrucciones y cada vez está más complicado eso es como haz una función es así te lo está diciendo te lo está pidiendo entonces ¿cómo declaramos funciones nuevas? esta es la sintaxis lo primero que necesitamos es bautizar a nuestra función dándole un nombre ¿no? y esto va aquí es lo primero el nombre de la función mucho cuidado esto es como un arma de dos filos porque las funciones en R pueden tener cualquier nombre literal cualquier nombre esto quiere decir dos cosas uno que los nombres deben ser informativos para saber qué está haciendo y tener mucha más claridad cuando leemos y entendemos nuestro código y también nos podemos sobreescribir funciones que ya existen entonces mucha libertad pero también como se dice mucha responsabilidad otra parte muy padre del nombre de las funciones es que también puedes declarar funciones con caracteres ¿no? esto puede tienen que ser entre comillas ¿no? porque no es una palabra solita ¿no? tal cual como texto tienen que estar entre comillas también cambia un poquito el llamado de la función ahorita lo vamos a ver en un ejemplo y también algo muy chido que a mí cuando me enteré esto la primera vez y me sentí así de hackerman es que podemos definir operadores nuevos definiendo funciones ¿no? bueno a través de las funciones entonces después de que asignamos el nombre de la función bueno ponemos el nombre y la función después lo que vamos a asignar es realmente otra función que tiene el nombre más evidente que es función que es la función que construye la función que vamos a hacer ¿no? tenemos que para crearla tenemos que llamar el constructor de la función que es este que dice function y de nuevo empieza con paréntesis y cierra con paréntesis ¿no? en medio de los paréntesis son los argumentos que va a llevar nuestra función ¿se acuerdan que les dije que habían argumentos ya con valores por default y sus nombres ¿no? aquí yo por simplicidad a todos les puse arc ay arc1 arc2 pero obviamente también como ya vimos en el ejemplo también ahorita del rectángulo pues hay que intentar dar nombres que hagan alusión a la variable que estamos esperando recibir ahí si queremos que tenga un valor por default como en el ejemplo del cuadrado y la escalación entonces aquí ponemos igual y el valor que queremos que sea por default si no mandamos el valor cuando la llamemos si no ponemos el valor de ese argumento ese valor siempre va a ser el que esté asignado aquí arriba ¿sale? con un igual entonces ahora ahora sí ¿cuáles son las instrucciones que va a realizar nuestra función? eso también lo vamos a poner entre corchetes abrir corchetes y cerrar corchetes de hecho ahorita que vayamos a ver las funciones la misma el mismo sugerencia en cuanto terminen el function abro y cierro paréntesis y entonces escribo dentro ¿no? porque si no otra vez es un relajo estar viendo dónde iban y dónde no y cuál me falta y bueno entonces todas las instrucciones que van en medio es a lo que y bueno digamos aquí considerando también los brackets todo eso es el cuerpo de nuestra función y tenemos pues ahora sí hay todo lo que quieran ¿no? todo lo que vaya a ser de nueva cuenta si se acuerdan cuando llamamos funciones dijimos bueno y qué pasa con la salida ¿no? como que hasta ahí siempre es claro cuál es la entrada y la función pero siempre qué pasa con las salidas en R también para declarar nuevas funciones tenemos dos opciones ah así bueno aquí era el ojo de los corchetes que ya les comenté la primera forma de hacerlo son con salidas implícitas esto quiere decir que la salida que va a tener la función es la última instrucción o el último valor que calcule dentro de la función ¿no? o sea si lo piensas como en una estructura lineal pues tu resultado va a ser básicamente lo último que calcules ¿no? entonces esa es la idea ¿no? lo último que haga es lo que voy a dar de salida pero también existe una salida explícita ¿no? para decirle exactamente qué es lo que quieres que regrese y entonces aquí utilizamos esta otra instrucción que se llama return y como es también una función pues abre y cierra paréntesis y en medio le ponemos el valor o la variable que es lo que quieres que regrese dentro de que regrese como salida esta función nueva que acabas de crear por ejemplo vamos aquí o sea ¿cuál es la diferencia o en qué casos utilizarías una salida implícita a una explícita por un lado pues también para que sea más leíble a mí por lo general me gusta siempre hacer salidas explícitas digo también pues son un poco como me acostumbré por programar en otra cosa pero de hecho la primera vez que vi que existían las salidas implícitas fue en el código de un amigo y dije achis pero como ¿por qué? porque si no le estás diciendo que funcione o sea así es como de qué tipo de magia es esta ¿no? ¿por qué no dice qué? y aún así sale algo y es lo que tú querías entonces salidas explícitas ¿no? digo esto funciona y está bien pero si es mucho más claro si dices explícitamente qué es lo que va a responder ¿no? otra razón para la cual utilizar variables digo salidas explícitas es porque a veces nuestras funciones puede que den salidas distintas dependiendo de la situación en la que estemos ¿no? por ejemplo este es un ejemplo muy básico ¿no? digamos que tenemos dos números x y y y queremos saber si x es menor que y ¿no? para hacer esto definimos nuestra función x menor ¿no? y va a tener dos parámetros x y y como depende del caso que me den pues no le voy a poner valores default ¿no? y entonces adentro si voy a preguntar bueno si ya saben un poquito más o no igual lo voy a explicar así es muy fácil este el if este de aquí lo que hace es evaluar una condición que tenga entre los paréntesis ¿no? es un si si esto entonces haz esto ¿no? el clásico de la mamá vas a la tienda y si hay huevos me traes un kilo ¿no? si no hay huevos pues entonces me traes un kilo de jamón ¿no? así tal cual es lo que hace buenososamente la instrucción if ¿no? entonces aquí vamos a preguntar si x es menor que y entonces regresa true o sea que si es cierto y si ajá y si x es mayor o igual a y entonces regresa falso entonces fíjense que esta función tiene dos salidas distintas ¿no? y entonces estas dos opciones las podemos evaluar con las salidas explícitas también otra cosa importante cuando tenemos estas diferentes puntos en los que puede determinar tu función es que una vez que sale ya no ejecuta lo debajo de la función por ejemplo si fuera cierto que es verdad pues ya no va a checar que es falso digo aquí es muy sencillo ¿no? pero una vez que sale de aquí ya todo lo de abajo ya ya valió ¿no? también es por ejemplo si van a hacer algún programa que usen otras personas pues también es muy bueno saber como regresar mensajes de errores ¿no? como te faltó el valor de x o bueno x no es un número que puede evaluar o a lo mejor es que tal que le mandaron un carácter y esto nomás está viendo los números ¿no? entonces hay varias cuestiones por las cuales puede terminar antes o tener diferentes salidas y esto es también de las ventajas que tiene una salida explícita ¿no? y el último concepto sobre las funciones que creamos no sé si hay una definición más técnica pero la forma en la que me gustaría a mí decirlo es que las funciones en R son entornos digamos semi-aislados ¿no? y esto también lo vamos a ver mucho más claro ahorita en la parte práctica pero esto tiene básicamente dos consecuencias la primera es que variables con el mismo nombre dentro de una función y afuera de una función no tienen necesariamente el mismo valor ¿no? o sea es como si tienes una x fuera de la función y una x dentro de la función no es la misma x aunque se llamen igual ¿no? y la otra función y la otra consecuencia es que también parte otra vez todo esto es mucho con la flexibilidad que tiene R es que podemos utilizar valores que no estén definidos dentro de la función pero que sí estén en alguna otra parte de nuestro de nuestro código ¿no? en muchos otros lenguajes esto sería algo por lo que truena es como pues si no tienes ese valor ¿por qué? ¿por qué me dices que sí, si no? pero aquí sí puedes utilizar valores dentro de la función que no estén ahí que no estén recibidos como argumentos ¿no? entonces pues manos a la obra vamos a crear nuestras propias funciones en R quizá nuestras primeras funciones aquí se acuerdan que teníamos que hicimos la bandera de uno de dos de tres de cuatro colores ¿no? entonces de nuevo ¿qué haríamos si quisiéramos una bandera de cien colores? o sea de verdad vamos a hacer un vector súper larguísimo y cada vez que queramos cambiar si son cien colores pues igual le pones el rainbow cien pero si no o sea ya vimos que se vuelve cada vez más complicado ¿no? entonces lo que vamos a hacer es hacer esta función ¿no? que le vamos a llamar bandera rainbow y lo que va a recibir es un argumento que se llama n colores que es el número de colores y si no nos dicen cuántos colores quieren pues nosotros al menos le vamos a poner cinco porque ya vimos que como que de cuatro todavía no se aprecia muy bien en el arco iris ahora para realizarlo pues vamos a hacer que cada uno de los colores tenga un tamaño igual en toda la bandera ¿no? entonces lo que vamos a hacer es dividir el tamaño total entre el número de colores aquí vamos a utilizar otras dos funciones de rebase que se llaman sec y que se llama rep sec lo que hace es que le dices un valor inicial un valor final y el tamaño y un otro argumento que es el equivalente al paso ¿no? o sea te va a generar una secuencia desde el número inicial al final con pasos de cierto tamaño por ejemplo miren aquí no voy a correr bueno por ejemplo aquí abajito más bien para que vean el sec una secuencia de uno a diez con pasos de dos pues va a ser uno tres cinco siete nueve ¿no? la otra función es rep que repite un valor un cierto número de veces en todos los argumentos el primero es ¿qué quieres repetir y cuántas veces? por ejemplo aquí abajo si le pongo repite el cinco diez veces entonces va a ser cinco 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 ¿no? entonces nuestra función de rectángulo se se simplifica se simplifica hacer una secuencia que vaya del tamaño de nuestra variable paso del tamaño de nuestra paso del cero al quinientos en el para las esquinas para el el x a la izquierda y termine pues donde acaba el otro ¿no? entonces empiezan desde el paso pues es como el que sigue ¿no? bueno donde acaba el primero es este en el primer paso hasta el quinientos igual vas a ir de paso en paso para las coordenadas en y abajo sabemos que siempre es cero y para arriba sabemos que siempre es quinientos ¿no? ¿cuántos colores queremos? pues el número que le pidamos que es y en el borde pues le decimos que siempre es na ¿no? que no le ponga el borde nunca otra variación aquí es que en estos que son rep como pues es el mismo valor podríamos solo dejarle cero quinientos en vez de hacer el rep o el na y esto es porque r va a forzar a que si le estoy dando de entrada una secuencia o un un vector pues este lo va a repetir va a asumir que siempre el valor que necesites es el que le diste solito ¿no? pero para que se vea más completo lo vamos a dejar así entonces vamos a correr esta función con control enter aquí en el nombre y ahora vamos a probar nuestra bandera arcoiris como le pusimos un valor de default a nuestro parámetro podemos llamarla así sola y nos va a hacer nuestra bandera con cinco colores que ya se ve más de arcoiris y le podemos dar cualquier otro color que queremos le podemos dar 10 15 o 100 y ya eso ya se ve como si fuera algo así mucho más continuo ¿no? y ya de verdad que se nota el arcoiris y si se fijan este pues igual podríamos haber hecho esto varias veces ¿no? como les decía el copy paste pero teníamos que haber estado cambiando cada vez este cuál era el paso ¿no? y también si vemos esto es mucho más claro o sea ver esto y decir ah voy a hacer una bandera de arcoiris con el default ¿no? voy a hacer una bandera de arcoiris con 10 colores una bandera de arcoiris con 15 y otra así con 100 ¿no? que estar viendo estas llamadas ¿no? con todos los parámetros o por ejemplo estas cosas ¿no? entonces esta función realmente pues aquí nos ayuda a simplificar nuestro código ¿no? y hacerlo mucho más claro que queremos y bueno espero que les hayan gustado estas banderitas en conmemoración a la diversidad ahora bueno vamos a ver otros ejemplitos de los que les llamaba los que me comentaba de funciones con salidas implícitas y explícitas igual va a ser un ejemplo muy sencillo pero pues para que vean dónde está el asunto ¿no? qué es lo que estamos cambiando entonces como es muy sencillo pero le vamos a variar vamos a decir que es una suma cool ¿ok? entonces nuestra suma cool tiene dos valores x y y si no nos dicen que como es muy cool pues a fuerza nos va a dar un resultado entonces si no nos dan x va a ser 10 y si no nos dan y va a ser 2 ¿no? y entonces como esta es simplícita voy a calcular x y y ¿ok? y ese debería ser nuestro resultado la compilo con control enter y entonces miren aquí la voy a llamar sin parámetros y me dice que mi suma cool es 12 ¿no? que es 10 más 2 entonces sumamos aunque no nos den que sumar ¿no? ahora si yo les digo suma cool 5 pues ¿qué va a ser? va simplemente a sustituir el valor del primer argumento que es el 10 entonces la salida debería ser 7 ¿sale? ¿verdad? ahí está ahora vamos a decirle que sea lo que tenía en 10 hay este es el mismo si se fijan entonces vamos a cambiarle 4 la salida ahora es 14 y aquí de nuevo va a ser 7 ahora vamos a cambiar la última instrucción tenemos los mismos valores de entrada hacemos la suma pero luego vamos a hacer otra operación que es el valor de x por menos 1 entonces pues yo creo que nuestra suma ya no va a estar tan cool ¿no? porque si no le mandamos nada para empezar nos va a dar números negativos ¿no? porque en vez de porque la última instrucción es esta multiplicar x por el negativo ¿no? ahora ¿qué tal? ahora vamos a ver esta otra versión aquí mi última instrucción ya no es esta sino que es la y entonces aquí de plano no importa que haga antes solo nos va a dar el valor de y de y porque es otra vez la última instrucción que tuvo nuestra función ahora vamos a ver qué pasa con las funciones con salida explícita y entonces vamos a hacer este ejemplito loco otra vez ya teníamos la suma hacerlo negativo y que luego calculo y luego que simplemente nos diga el valor de y ¿no? aquí lo único que modifique es que hice una variable z que es a la que le voy a asignar el valor de la suma de x más y ¿no? entonces ahora voy a compilar esta bueno a correrla y vamos a ver qué es lo que me da ¿no? la idea aquí es que como especifico con el return exactamente qué valor es el que quiero que me regrese no importa qué pase aquí ¿no? realmente o si la calcular hasta el final o en medio donde sea que calcule el valor ahí va a estar y me lo va a regresar aquí entonces con nuestros valores default pues la salida debería ser 12 ¿verdad? igual multiplicó por 1 puso y pero nuestra salida es el valor de z no sé si hasta aquí tengan alguna duda con estos tipos de salidas o cómo hacer la definición de las funciones bueno entonces vamos vamos a hablar de las últimas cosas que les comenté bueno más o menos una es sobre los entornos y lo que les decía que podemos tener mismos nombres en las variables pero con diferentes valores dependiendo en dónde estén esto muchas veces es a lo que entendemos como variables locales y después vamos a ver lo que podrían ser variables globales entonces aquí hasta le puse como este techito nuestra función para que se vea como su entorno donde solamente ella está definida y todo lo que pasa ahí está ahí y lo que no está ahí en su definición pues es otro entorno esta suma ¿qué hace? igual tenemos dos valores default vamos a hacer una variable z con la suma y aquí nos va a estar diciendo después de sumar cuál es el valor de y que tuvo de entrada como parámetro y nos va a regresar pues la suma que queríamos ya la tenemos lista otra algo aquí en el ambiente es que como se acuerdan cuando hicimos todas las variables aquí venían aquí también podemos ver las funciones que creamos aquí las tenemos guardadas también y nos dice y nos describe o sea las funciones que creamos nosotros ¿no? y nos dice qué argumentos les pusimos entonces ahí también pueden ir teniendo pues el registro entonces ya hicimos esta suma que la actualiz la suma q la actualizamos nuestra función y ahora en nuestro código puede ser antes o después vamos a hacer una variable que se llame y ¿no? y a y le vamos a poner ahora el valor de 10 ya tengo una variable que se llama y y voy a llamar sin nada a mi función de la suma q a esta última versión ¿cuál va a ser el resultado? ¿va a ser 20 o va a ser 12? vamos a ver es 12 fíjense que aunque nuestro argumento se llame igual aquí ya no me importa si tenías otra y que valía 10 o lo que sea ¿no? lo que va a valer es el valor que yo le ponga aquí como argumento o el que se lo pase aquí como argumento cualquier otro pues no si aquí le pongo si ahora la mando a llamar con el 4 pues la salida va a ser 14 y fíjense que aunque aquí adentro y vale a 5 aquí en nuestro ambiente ya sigue valiendo 10 porque esto que está aquí es como el ambiente global y ya está donde está la función es su propio ambientito si le pusiéramos aquí fíjense y igual a y esta y y esta y se llaman iguales pero no son la misma y este es el nombre del argumento y en este contexto en esta parte del código este es el valor de y global entonces esta salida ¿cuánto va a ser? este si es el 20 ahora las variables globales también nos ayudan a a utilizarlos dentro de las funciones aunque no estén como argumentos a veces un poco complicado porque dices bueno en ninguna parte de la función por ejemplo aquí esta es nuestra nueva versión esta es nuestra nueva versión de nuestra función sumacul aquí si se fijan nunca especificé quién es y ¿creen que me va a decir algún error? pues no la corrió bien y ya se actualizó vamos aquí nada más para ver la diferencia vamos a decir aquí que y es 5 ¿no? y vamos a correrla sin sin valor bueno sin argumentos ¿no? y me dice el valor es 15 ¿por qué si nunca le dije aquí en este ambiente no hay ninguna y? pues dice si no la encuentro en este ambiente pues me voy a ir al ambiente como más arriba digamos o al entorno y entonces dice ah bueno afuera si hay otra y y esa y vale 5 entonces voy a agarrar ese valor de 5 ¿ven? si le quisiéramos meter a fuerza nuestro y aunque luce acá adentro como no está definido tampoco como un argumento aquí nos va a marcar un error ¿no? y entonces esto nos sirve por ejemplo si es una variable que queremos utilizar en todas nuestras en todo nuestro código a lo mejor por ejemplo parámetros de entrada si están haciendo una aplicación o algo así que siempre corra ese pues lo puedes dejar como la variable global y la usas en el resto de tus funciones entonces como les digo pues depende qué es lo que quieras hacer utilizar como todas estas flexibilidades de R pues para lo que mejor te convenga ¿no? y bueno pues igual nos va a marcar error porque no tiene ya ¿no? entonces la última cosita que les quería platicar ahorita que también fue algo de lo que me dio gusto que también se emocionaran por los operadores es que los operadores como les decía pues los hacemos justamente definiendo funciones es una cosa que me parece maravillosa otra vez entonces fíjense ¿se acuerdan cuando hacíamos lo voy a poner aquí en la consola como 5 más 7 ahí el operador está entre los argumentos ¿no? 5 y 7 si hiciéramos una función así de palabra bueno así con un nombre con un string pues ¿qué le decimos? pues tenemos la función y primero quién es x y quién es y y justo así lo llamamos ¿no? suma haríamos como acá arribito así tengo ¿no? suma de x y y pero cuando lo hacemos con un operador ya cambia en que pones x luego el operador ¿no? y luego la y o sea los los argumentos van entre la función vamos a hacer este nuevo operador que sea el simbolito de porcentaje y un más y acuérdense que si van a utilizar caracteres tienen que ir entre estas comitas ¿no? porque si no lo va a tomar tal cual como un operador entonces lo haces así como texto ¿no? como este es el nombre entonces esta función bueno este operador va a recibir una palabra va a recibir dos palabras ¿no? y lo que va a hacer esta palabra final es juntar la palabra uno con la palabra dos esta otra función que se llama paste lo que hace justamente es poner eh juntar en un solo string dos subestres strings ¿no? es lo que hace entonces así las voy a juntar y voy a regresar la palabra final entonces compilamos bueno corremos este y entonces ya lo podemos usar así tal cual en vez de estar llamando a paste podemos decir nombre nuestro operador porcentaje más porcentaje apellido y también le puedo pegar nuestro teléfono el teléfono ¿no? y entonces pues así podemos crear nuestras nuevas eh nuestros operadores ahora el problema otra vez con los nombres es que podemos redefinir cosas que ya existen entonces también hay que tener mucho cuidado por ejemplo entre lo más básico es que yo podría redefinir el operador más ¿no? ¿y cómo lo voy a hacer? pues pongo entre comitas el más y le voy a decir que es una función que toma dos valores pero en vez de sumar lo que le voy a decir que me regrese es la diferencia de esos dos valores entonces ahora fíjense que aquí en nuestras funciones ya tengo el porcentaje más porcentaje para strings y ahora también tengo un operador más entonces este va a ser uno de esos tristes casos en el que dos más dos no da cuatro porque acabamos de redefinir el operador entonces hay que tener mucho mucho cuidado en los nombres que tenemos porque puede ser hasta la cosa más básica que podemos sobreescribir si ya no lo quieren usar le pueden hacer el remove rm y le dicen que quieren que borre ¿no? y ya pueden volver a sumar como uno esperaría hacerlo y bueno este aquí terminamos la parte práctica y la última función que no necesita ningún parámetro es quit y esto lo que hace es sacarnos de r nos pregunta que si queremos guardar la imagen le podemos decir que no o si dependiendo y ya pues ya creamos nuestras primeras funciones muy sencillas pero vimos todas las formas en las que las podemos hacer que no la imagen no 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 así que no en las que